Ay, estamos al aire ya. Señores, te estoy viendo aquí, estamos bien, estamos bien, encontramos petróleo, encontramos oro, y si quieren estar más informados, tienen que leer El Avance Media. Pueden leerlo en su página digital, elavancemedia.com, o también están en Instagram y en todas las redes sociales como arrobaelavancemedia y en su edición, que esta es la primera edición impresa, pero ya pronto lo tendremos diario. Así que es un periódico lleno de información, lleno de objetividad, que es muy importante en este país porque sabemos que la prensa ha sido comprada y se ha intoxicado un poco con el progresismo. Un poco. Señores, bienvenidos a Les Oprimides nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema, de un tema candente que le va a molestar a mucha gente, pero a mí no me importa, y a ti. Bueno. Entonces, conmigo, como siempre, Anister Burgos, a mi derecha. Hola a todos, señores. Hola a todes. Hola a todes. En el día de hoy estaba siendo madre mientras Noelia hablaba, dando ese importante anuncio. Estaba haciendo mi ejercicio de una maternidad real. Porque, ¿qué tú crees que ha pasado con la maternidad? No, la maternidad se ha ido al demonio, Ani. La maternidad ya, a las personas se dicen ser madres para subir una foto a Instagram. Y ellos creen que con eso ellos son madres. Con que las otras personas digan, ay, tu hija sí está grande. Ay, qué vestido más bonito. Ay, pero ese muchacho sí está grande. Y gordito. Ay, sí, ya, eso es una maternidad saludable. Es una maternidad positiva, una maternidad, no, señores. La maternidad es usted fajarse con su hijo todos los días y ayudarlo, guiarlo, educarlo. Cosa que no están haciendo las madres. Pero, ¿cómo lo van a hacer, Noelia? Si la bendición, como dicen ellas, porque hace que le dicen. La bendición o las bendiciones se la dejan a la abuela, le pagan una mensualidad a la abuela. A veces. A veces, sí. Sí, pero tú sabes que hay muchas formas de pagar, porque tú sabes que hay algunas que chapean y le dan parte de lo del chapeo. Ah, sí. Y también con el marido que chapean, pues la madre con la abuela pueden conseguir. Pero hay algunas mujeres que le pagan a las mamás para que le cuiden a los carajitos, a los muchachitos, mientras ellas se dan la buena vida en la calle bebiendo. O también hay otra niñera, por excelencia, la mejor niñera que se ha podido inventar en todos los tiempos. El celular y la tableta. Ah, sí. El celular y la tableta está criando a los hijos de la mayoría de las mujeres, no de este país, no, del mundo. Por eso es que los muchachitos salen trastornados. Hay padres, Annie, que ni siquiera saben cómo se llaman los compañeritos del curso de su hijo con los que han estado por cinco años. ¿Y cómo lo van a saber? Hay padres que ni siquiera saben cómo se llaman los padres de esos niños con los que han estado por más de cinco años. Y le dan permiso para ir a... Sí, sí, le dan permiso. Le dan permiso para ir donde su amiguito, que no saben ni el nombre del amiguito, ni el papá del amiguito, ni la mamá del amiguito. Ni dónde vive el amiguito. No, y por eso es que pasan las cosas. Porque, por ejemplo, muchos padres le dan ese permiso de hacer pijamada y hacer cosas. Sí, en mi casa eso no... Y tú no sabes si... Hagan pijamada de día, vayan en pijama, júntense, vean películas y a las ocho de la noche yo te busco. En el día. Pero tú no sabes, Noelia, cuál es la conducta de uno de esos padres. Y tú te dices a tus hijos, que han habido muchos casos de papás que han violado a esas niñas. Claro. Niñas de otros... O incluso hasta hermanos mayores. Hasta hermanos mayores de esos mismos amiguitos de sus hijos. Vivimos en una etapa donde los padres ni se saben el nombre de la profesora, señores, de sus hijos. Le dicen Miss. O Profe. O Profe, ya con eso tú tienes. Profe y Miss, ya eso sustituye el nombre. O sea, y le dan sus regalitos a la profesora para que la profesora le trate bien al muchachito y le ponga la tarea suave. Es lamentable. Y entonces lo peor es que la mayoría de estos casos pasan en las edades más críticas de un hijo o una hija. Y es en la adolescencia. Ahí es donde los padres entienden que ya como no son niños, son mujeres. O sea, hombres. Ellos no pasan por la adolescencia en muchas casas. En muchas casas pasan de ser un niño a ser un adulto. Y usted como padre, que no es su derecho, usted no tiene derecho ninguno a ser padre o madre. No existe ese derecho. El derecho que sí existe es el de que el niño o la niña tenga un padre. Por lo menos uno. Bueno, realmente lo que está pasando, por ejemplo, el modelo que nosotros vemos aquí es un modelo desenfadado, un modelo donde, te lo digo porque yo vivo en un barrio y aunque mi barrio no es tan barrio o barrio, pero siempre aparecen muchachitos que vienen de otro lado. Que tú dices, pero qué hace un muchachito a las 10 de la noche montando bicicleta en manada, Noelia, mira, del capotillo. Pero mira, el otro día estaba yo denunciando el tema de los niños que están en los semáforos. Y denuncié que dónde estaba Conani, pero no solamente Conani, dónde está la Policía Nacional, dónde está la Procuraduría Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero no solamente ellos, dónde está, dije, sé. Y Conani me respondió, me respondió Conani. Y me dijo que ellos tienen un programa donde han sacado, qué sé yo, cuántos niños de las calles y que a las familias se les da el charla de reinserción, qué sé yo, que yo le dije, ok, muy bien. Y los papás cayeron presos. ¿Los papás tuvieron consecuencias o solamente fue una charla? No me contestaron más. Mira, Conani siempre responde, pero yo... Pero no me contestaron más cuando yo le hice esa pregunta. No me contestaron más. Me dejaron en visto. Me dejaron en visto porque es muy importante saber si las consecuencias para esos padres que no le prestan atención a sus hijos y que son unos irresponsables, solamente es asistir a una charla de reinserción. Yo te voy a decir una cosa. Pedir la intervención de Conani es una petición hasta suicida, diría yo. Porque con lo que ha pasado en Conani, que yo entiendo que es un organismo que tiene que ser intervenido y que tiene que existir una reingeniería en ese organismo, porque, por ejemplo, veía en estos días una profesora o una de las cuidadoras del Conani, cómo le cayó a mordidas. Del INAIPI. Bueno, del INAIPI. Sí, fue del INAIPI que le cayó a mordidas, sí. O sea, todas esas instituciones que trabajan con niños aquí en República Dominicana, da grima recomendar que intervengan a los niños. El Conani, el INAIPI, el CAIPI. Hay siempre algunas situaciones donde es más severo el daño que puede recibir el niño ahí adentro que fuera en las calles. Yo vi ese video. Realmente fue un video que a uno le parte el corazón porque uno no entiende cómo una cuidadora puede caerle a mordidas a un niño. Señores, es un toddler, es un niño. ¿Y cuál es el reclutamiento? ¿Cuáles son los parámetros y los criterios que utilizan en estas instituciones, igual que en las escuelas? Que tiene que ser un criterio muy parecido porque no todo el mundo, señores, puede bregar con niños. Los niños te sacan de casilla. O sea, los niños son fuertes. Para eso tú tienes que tener una vocación o ser una persona tan ecuánime o ser una madre. Cuando uno es madre responsable, que uno ama a sus hijos, jamás tú le vas a dar golpe a otro. No. Porque tú sabes que eso no está bien, tú no le gustas, o sea, no es una costumbre tuya. Tú sabes que lo que pasa es que la mayoría de las personas que están estudiando magisterio o que se están capacitando para ser cuidadoras, lo que sucede es que le pagan muy bien. Entonces, como le pagan muy bien, ya a ellas no les importa si yo tengo la vocación o no tengo la vocación. Lo importante es cobrar y tener tres meses de vacaciones, más Navidad de vacaciones, yo estoy muy cómoda. Eso es igual que los estudiantes de medicina. Eso es lo que está sucediendo en el magisterio y con las cuidadoras. Ya la gente no estudia para ser profesor porque tiene aptitudes, porque le gusta enseñar. Está estudiando porque es una carrera que le va a dejar un buen dinero y va a tener un tiempo largo de vacaciones. Pero se supone, Noelia, que debe de haber un filtro, debe de haber un parámetro que no todo el mundo debe entrar a esa escuela, ni se le debe permitir estudiar magisterio, sino que tiene que haber una línea de una persona que psicológicamente... Ani, pero hay profesores que no saben escribir universidad, profesores universitarios que no saben escribir universidad. Sí, pero ya universitarios es... Hay profesores en las escuelas que no saben escribir tampoco. Es muchísimo. Y que no saben pronunciar las palabras, y que no se saben las definiciones de la palabra. Y que dan la matemática de manera incorrecta porque me tocó enseñarle a una vecinita mía un problema de los comunes denominadores. Y yo le dije, pero es que eso está incorrecto porque que yo me acuerde, eso no es así. Pues precisamente la profesora se lo estaba enseñando mal. Y esas son las personas que están educando a nuestros hijos, porque obviamente, ¿qué pasa? Que la moda es que tú mandas a tu hijo al colegio, el colegio te lo tiene que entrenar hasta que dejen los pamperes, que dejen el biberón. O sea, ya la mamá pasaron a ser una fábrica que expulsan a un muchacho, pagan el colegio, pagan la niñera, pagan el internet, y se tiran fotos ya. Esas son las nuevas reglas de la maternidad en este siglo. Y da asco, da pena, da hasta vergüenza cuando tú como madre tienes que estar con una de esas madres irresponsables que no tienen idea de nada de lo que pasa alrededor de sus hijos y no saben ni siquiera qué ordenarle de comida muchas veces cuando tú vas a un, cuando se juntan, ay, vamos a llevarlo a tal sitio. Muchas veces ellos ni saben lo que comen sus hijos. No, y te voy a decir una cosa, Noelia, y eso es tan así que hay muchas que son influencers, porque tú sabes que ahora estamos en la moda de las redes, que se convierten en influencers y tú la ves subiendo esas imágenes que arreglan la cama, que hacen esto, que hacen todo. Mentira, no hacen nada. No, lo hacen la niñera. Porque eso no solamente pasa en el plano de las personas clase media-baja. Mira, eso me acuerda, tú sabes que me acuerda a la rorro, a la... A la influencia. A la influencia rorro. ¿Tú crees que una mujer que vive el día entero pelando vaina, fregando, limpiando su casa, va a tener las uñas arregladas 24-7? Eso es mentira. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Y el pelo arreglado 24-7, eso es mentira. Eso es una ilusión, una ilusión lo que se está vendiendo. Y por eso yo critico tanto el tema de las esposas tradicionales que han vuelto, porque no volvieron como eran antes, porque antes había una necesidad de que la mujer fuera una esposa tradicional, pero ahora es más una moda, es más... Entonces lo caricaturizan, caricaturizan. Parece como una parodia. No, porque tú sabes que una cosa es monetizar y crear todo lo que es un escenario, como un movimiento estético. Porque más que todo eso es un movimiento estético, porque esposas tradicionales son la mamá de uno, las abuelas de uno, uno mismo, porque no necesariamente nos vamos a ver igual que Rorro, o igual que esas actrices, porque muchas lo que lo hacen es actuando para monetizar, que me lo hallo perfecto, porque si es una forma de ganarse dinero, bien, pero no es verdad que tú lavando el día entero, como yo que lavo todos los días, voy a estar maquillada, yo me pongo un chin de filtro, porque tengo que salir al patio, pero tampoco no es que estoy como una loca, me pongo mi cosita, pero normal, pero no voy a estar con la ceja pintada, la boca pintada, la banda. Y que déjame yo de plumar este pollo aquí, así maquillada. No, con ese calor. Y sin una pluma pegar. No, y con ese calor. Por favor. Y con uñas pintadas, no, porque eso es una forma estética, que me gusta el ejemplo, porque puede inducir a la gente de que uno tiene que uno puede cocinar, que es más saludable, que es bueno atender los hijos, en esa parte me gusta, pero también hay una parte que solamente es... Que es irreal. Es como te digo, es una banalidad, es fingimiento, porque a la gente, hay que decir la verdad, Noelia, a la gente le gusta que le mientan, que le finjan, que le engañen. Fíjate que los medios de comunicación, esa es la imagen que se vende. Sí. O sea, es la imagen que se vende, y Noelia siempre está linda. No, Noelia no siempre está linda. No, yo aquí vengo sin maquillaje cuando no me quiero maquillar. Exacto, porque es normal que tú un día... Y me peino si me quiero peinar. Exacto, que tú digas un día, como una mujer normal que tú eres, yo no me quiero maquillar, porque todos los días tú no te quieres maquillar. Ahora, en los medios de comunicación tradicionales, yo estaba viendo en el día de ayer a tres presentadoras que parece como que le entraron a las tres en un molde, parece que fueron las tres al mismo cirujano, las tres tienen el mismo estilista, las tres peinadas igual, porque el mundo le gusta que la gente le finja, que la gente le viva de apariencia, y ese movimiento de las esposas tradicionales, entre comillas, lo que hace es darle a la gente lo que quiere, y que se vea una estilista de los 60, y que se vean en una granja, y en un mundo ideal. Aunque el marido te trate mal. Exacto, o sea, hay muchas cosas que son fingidas, Noelia, porque no vamos a hacernos los chibolocos, porque la familia, tú te jartas de los muchachos, tú puedes querer a un muchacho y usted se jarta, se jarta del marido, se jarta de cocinar, se jarta de lavar, porque es una vida normal. O sea, es imposible que tú todo el tiempo estés feliz, eso no existe. No, 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 no. Es imposible que tú todo el tiempo estés de ánimo para hacer las cosas, eso también es imposible. Es imposible hasta que tú todos los días te quieras levantar de tu cama, va a haber un día que tú no te quieras levantar, y que tú te quieres quedar cotada, y que tú no quieres que nadie te joda, que nadie te hable, que nadie te moleste. Tú quieres estar trancada en tu casa. Es que es algo normal. Y mira, en mi casa tenemos una dinámica, y es que los domingos a mí, mi marido me deja dormir hasta las dos de la tarde, todos los domingos, y él se encarga de los muchachos, al menos que tengamos una actividad, obviamente. La semana entera tú vives fajada. Exacto. Entonces, él, los domingos en la mañana, el que se encarga de desayuno, el que se encarga de todo, de todo hasta que yo me levante, o sea, yo me puedo levantar a las cuatro de la tarde. Él me deja dormir. Pero, ¿por qué? Porque soy yo la que estoy atenta, que sea la tarea, que sea esto, que sea la clase extracurricular, que si hicieron esto, que si se bañaron, que si se tienen las uñas cortas, que si hay que llevarlo a la barbería, que si... Y tú trabajas. Porque hay que decir una cosa, Noelia, los padres... Y yo trabajo, pero yo trato siempre de que el trabajo sea en horario donde mis hijos estén, o en clases extracurriculares... Pero un trabajo... O en clases normales, obviamente, para no afectar esa dinámica de familia. No, pero hay que decir la verdad. O sea, esto es un trabajo. Claro. Esto no es venir aquí, de que tú te pusiste a hablar pluma de burro. Tú tienes que ponerte a leer la noticia, que tú vas a investigar, y tú te pasas días creando, o sea, o formando el guión del contenido que tú vas a hablar, aunque no sea un guión como un programa de televisión. Y eso es un trabajo que requiere un ejercicio mental, que también tú te tienes que maquillar los días que tú tienes que buscarte una ropa. O sea, no es tan... Es más relajado, pero es un trabajo. Sin embargo, tú te encargas de atender a tus hijos. O sea, que no es una excusa, como hacen muchos papás y muchas mamás de este tiempo. Ay, es que yo no puedo hacer tantas cosas, porque es que yo trabajo, yo llego a las 7 de la noche, yo hago... Yo tengo que buscar... Yo vendo Ava, yo vendo esto, yo vendo lo otro, y los muchachitos... Güey, güey, la payola. Bueno, eso. Los muchachitos... Que, por cierto, está en quiebra, se declararon en quiebra. Sí, se declararon en quiebra. Una marca tan emblemática que crecimos con ella. Pero el caso es que los papás y las mamás no pueden dar la excusa de que el trabajo es una... es... le permite tener los hijos abandonados y que sea la maestra con poca educación. O la niñera. O la niñera con poca educación. Que eduque a tus hijos y que la niñera sepa cuándo el niño quiere esto, cuándo el niño quiere... Porque hay niñeras que conocen más a los niños que la... Pero mira, en estos últimos 10 días hemos tenido unos casos que por eso vamos a titular este video La maternidad se ha ido al demonio. Y es que empezamos la semana pasada, fue? La semana pasada, sí, la día pasada. El domingo de la semana pasada. Empezamos con que una tía abusó sexualmente de su sobrina. Pero ahí no es que está lo grave. Lo grave está donde la mamá de esa tía apoyaba a la tía abusadora. Y la sigue apoyando y la sigue defendiendo. Donde está la maternidad positiva. Porque una maternidad positiva, una maternidad saludable, una maternidad de verdad, no es la que apoya lo mal hecho, lo ilegal, lo aberrante. Es una maternidad que te guía. Te da tu boche cuando te lo tiene que dar, te explica las cosas y trata de formarte y de hacerte una persona de bien. Seguimos la semana. No, pero espérate, Noelia, la señora sigue yendo a programas. Sí, sí, está yendo a programas de televisión. Y sigue defendiendo al abusador incluso. Yo tengo una fuente de una persona que conoce a esa familia que dice que le dijo en el velorio Génesis se llevó esa mentira a la tumba habiendo una entrevista, unas entrevistas en la cámara GESEL, un análisis forense de la niña con clamidia cándida en los labios y una serie de validaciones psiquiátricas y psicológicas y esa mujer todavía está diciendo que la muchacha que se quitó la vida se fue con esa mentira. Que su hija. Se fue con, o sea, ¿qué tipo de madre es esa? Seguimos la semana con la militar que ayer salió la noticia que también apuñaló a la hija. Sí, no sé, porque ella le... Tenía heridas cortopunzantes. Y la decapitó. Se llevó la cabeza para el baño. Ella dijo que fue Dios, que fue el diablo que le dijo que hiciera eso. Salieron ahí que ella desde el... Hace como 10 años estaba siendo tratada de esquizofrenia. ¿Y la familia de esa mujer? No, no sé, porque como tú dejas a tu hija, si tú sabes, si tú, si mi pareja, si el marido le diagnostican esquizofrenia, yo no lo voy a dejar sola con mis hijos. No, y todo. Aunque esté medicado, es que no lo voy a dejar sola porque tú puedes snap en un momento, tú puedes perder el control y tener un brote psicótico. No, y que todo el entorno en el que ella se desenvolvía estaba en peligro porque ella portaba un arma de reglamento, ella era militar, o sea, ella tenía una validación del cuerpo castrense de la República Dominicana, daba clases. Como una persona esquizofrénica diagnosticada y en tratamiento, que sabrá Dios desde cuando no se bebía la medicina, pero lo recortan ahí, estaba en tratamiento, se supone que estaba en tratamiento, puede ser parte del ejército de este país. No, y daba clases de conducta humana en la OIM, era profesora en la OIM, y también esos hermanos de la iglesia, a lo cual yo me sorprendí esta mañana que digo que conozco al pastor porque fue mi maestro de escuela bíblica cuando yo era niña, o sea, una persona muy preparada, una de las personas menos fanáticas que yo he conocido en mi vida porque él se parece mucho a mí. O sea, yo no tengo esa cosa de que, ay, que el fanatismo y que no, no, hay cosas que se pasan, hay cosas que se pasan y que hay que manejarla, pero esa mujer pudo haber puesto a sus hermanos de la iglesia en peligro. A todo el mundo, con una pistola, entrar y matar, que Dios le dijo que matara a los hermanos de la iglesia. ¿Tú te imaginas? Esa tragedia pudo haber sido más grande. Claro. Esa mujer pudo prenderle fuego al edificio. Seguimos la semana con la madre que mandó a su hija hacer un mandado y a la hija se le olvidó, a la hija de siete años, se le olvidó y ella le cortó parte del cráneo. No, 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 pero tú no oíste lo que ella dijo, que ella quería recortarle el cabello. Con un cuchillo. Sí, porque esa es la nueva tendencia ahora, recortar con un cuchillo y se le fue una parte del cráneo y por eso declararon el caso tres meses de coerción porque entiendo que no es complejo porque es una loca, se le ve que es una loca. Ahora bien, Noelia, lo que me llama la atención de estos casos que tú mencionas es el manejo que le da la prensa que es un tema de salud mental. Cuando una mujer hace algo, de una vez es un tema de salud mental, pero el hombre que mató a palo a la mujer, ese psicópata porque es un psicópata y se prendió en fuego después, ese no dicen que es un tema de salud mental. Es un simple asesino de mujer. Es un feminicida. Exacto. Entonces, hay como una discordancia en cómo se tratan estos casos aquí en República Dominicana con el tema de la maternidad. Es que el feminismo, el feminismo. Siempre como blanqueando esa situación de agresividad en las mujeres que es, mira, y los crímenes que cometen las mujeres también porque tenemos más de 10 hombres que han muerto a manos. 14. 14. 14 hombres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas. Y yo lo que dicen es que algo, algunos, que fue defensa propia. Exacto, que probablemente esas mujeres fueron abusadas y que no sé qué, no sé cuándo, pero si tú te vas a los barrios, Noelia, los golpes que le dan las mujeres, en los barrios. Digo yo los barrios porque son como más abiertos. Es más fácil tú ver una mujer golpeando a un niño en la calle que en una torre. A mí nunca se me va a olvidar un día en el malecón donde yo vi a una mujer cayéndole a cadenazos de las cadenas gordas que usan para trancar las verjas y los portones a cadenazos a su marido. Un hombre como de 6, 4, que nada más de empujarla la podías romper porque era una mujer muy bajita, más bajita que yo que tengo 5, 1. Imagínate tú que ese hombre la hubiese empujado y ella se parta un brazo, la cabeza, lo que sea. No, no, no le captó. Pero ella le estaba dando con cadena alante de todo el mundo. Normal, pero eso pasa no solamente. Y eso era un show. Ay, mira, que sigue, te descubrieron, te descubrieron, tienes que cuidarte mejor, qué sé yo, qué, para que no te descubran. Un chiste. Era un chiste porque a la mujer le celebran que puedas ser agresiva con el hombre. Eso es bien. Eso es algo que hay que aplaudir. Hay que aplaudir que a una mujer porque no le guste algo que le dijo un hombre le dé una galleta. No, y para eso, Noelia, cuando una mujer está agresiva siempre va a existir la excusa de la criaron así porque nació o fue criada en un sistema machista o es un tema de salud mental. Siempre va a haber ese recurso de que la mujer nunca puede ser victimaria, siempre va a ser víctima y eso no pasa solamente, Noelia, con los hombres. Yo vuelvo y retomo el tema de los barrios. Yo le decía, hace como un año, una vecina que llegó nueva por el barrio, después que ella terminó de darle su pela al muchachito, yo crucé y le dije, mira, la próxima vez que yo vea que tú le estás dando eso golpe a ese niño de dos años jalándolo por los brazos como si fuera un pollo, yo voy a llamar a la policía para que tú no digas que por aquí son malos, sino para que tú me culpes a mí. Esa misma tiene un hijo con autismo que en varias ocasiones lo dejaba salir corriendo y le dije, mira, cuando yo vuelva a ver que ese niño salga corriendo para la calle, voy a llamar a la policía porque tú estás poniendo a ese niño en peligro y no tienes a nosotros nerviosos. Cada vez que nosotros vemos tenemos que salir nosotros atrás de ese niño. Qué barbaridad. Si tú sabes que ese niño abre la puerta, tú tienes que colgarte la llave y no dejarla abierta. ¿Quién lo hace? La mamá. Y eso pasa muchísimos, muchísimos los barrios que las mujeres le dan muchísimo golpe porque es muy raro tú ver a un hombre dándole golpe a un niño. O sea, al papá. Quien lo abimba son las mujeres. En la mayoría de casos. En la mayoría de los casos. Y la mayoría de los casos quienes le hacen daño a los niños para vengarse del papá también son las mujeres. O sea, porque hay que hablar de eso también. Que casi no se habla. Aquí muchas mujeres abusan de sus hijos y a veces no físicamente sino psicológicamente o y hasta estéticamente muchas ni siquiera le compran ropa aunque el papá dé manutención para hacerle la maldad a ese hombre porque ese hombre le engañó se fue con otra lo que sea pero ese muchacho no tiene la culpa de eso. Ay, pero si nosotros no ponemos a hacer las historias Noelia de lo que hacen las mujeres y de las que a mí me ha tocado conocer y que me ha tocado trabajar. Por ejemplo, había una que agarraba mi amor y lo pamper lo botaba. O sea, nada más se lo ponía se lo ponía le quitaba la cosita y lo botaba para que el papá tuviera que comprar pamper. La leche no compraba leche se lo bebía de cerveza y compraba fundita del anito que venden en el colmado. La payola, Ani. O sea, todo el que está en barrio sabe que se la venden en fundita porque no sé si por tu casa la venden aunque sí en todo lo colmado venden esa pero lo que te digo es que ese tipo de maternidad dañina, destructiva es más común de lo que nosotros nos imaginamos de hecho el alto índice de delincuencia que hay aquí en este país tiene que ver mucho con la crianza que dan las mujeres a sus hijos. Claro. O sea, lamentablemente y no vamos a decir que todos los hijos que son de madres solteras o de... Son unos delincuentes son unos tecatos no, pero sí las estadísticas así lo reflejan la mayoría de los niños que son hijos de madres solteras tienen una alta probabilidad de ser delincuentes de ser tecatos de ser homosexuales también. No, y de tener muchísimas patologías mentales. Sí. De hecho, si tú te pones a examinar la mayoría de esas personas que son psicópatas, sociópatas, que tienen situaciones, lo crió una madre soltera porque en este tiempo de hace unos años para acá la maternidad ha dado un giro bastante extraño con esto del empoderamiento porque realmente aunque se ha querido vender una historia de idealizar la maternidad como algo sobrehumano, como algo de que hay lo más lindo y lo más bonito pero tampoco no vamos a decir. Señores, miren, salir embarazada duele, uno se siente muy mal como que se le está yendo la vida, las contracciones son como que como que te violó el moreno de WhatsApp. Duele. Duele. A mí me gustaba estar embarazada así pero por qué. La cesárea duele. La cosa no le quedan igual a uno. Se te caen un par de cosas así. Se te caen un poco para que sepan, ¿eh? Entonces, lactar duele. Pero pida, pero, pero es bien. Duele, aunque es saludable para el niño, pero duele. Que mordiéndote que están ahí, mira, cuando ese carajito te hace así, mi amor, eso duele porque lo quieren poner como algo como tu vida como pareja cambia, cambia hasta que ya se deje de levantar de noche y ya, ¿verdad? No duerme más nunca, mi hermana. O sea, aunque lo quieran poner como algo como ay, como que fantástico, no, las cosas hay que decirla como son. Por eso mismo es que digo que la ser padres no es un derecho, el derecho lo tiene al niño, ser padre es una responsabilidad, nunca jamás un derecho. Entonces, eso le tiene que quedar bien claro a las personas que tienen hijos o que planean tener hijos en el futuro. el que no esté dispuesto a sacrificarse para educar, guiar, encaminar, cuidar, preservar la integridad de ese niño que no para, que no tenga muchacho, compre cinco gatos. Como la feminista. Sí, compre un perro, cámbielo, móntelo en un coche. Pero los perros también tienen... Comprele perfume. Sí, pero no es lo mismo, comprele perfume. El perro no va a salir a atracar gente para la calle, ni se va a meter droga tampoco en la equina y aparece en 30. El perro no va a hacer esa vaina. No va a hacer 30. O la gente que se para en la equina vende droga. Ah, tú, yo no sabía porque es que ya yo he oído eso varias veces y tenía pendiente preguntarlo. Entonces, el perro no va a hacer eso ni el gato tampoco. El gato puede que te rompa los zapatos, que se haga pipí, popó en el medio de la casa, pero no así. Cómprese un perro, compre ropa para el perro, cómprele un coche al perro y salga con su perro. Compre el perfume nuevo que sacó una marca de lujo a su perro. ¿En serio? Sí. Entonces, salga por ahí con su perro y sea feliz, pero no tenga muchacho. Y una que nunca jamás en la vida debió tener muchacho ya para cerrar este bloque y cerrar con lo que ha pasado en los últimos 10 días a nivel de maternidad en República Dominicana, los casos que más han sonado, tenemos que hablar y cerrar con broche de oro con la mamá de Dillon Baby. Ahora ella es la víctima. Ahora ella es después de todo lo que dijo porque ella tiene 40 años, no es una carajita de 20, que tú dices, bueno, tiene 20 años, se le metió una loquera y para sonar dijo todo lo que dijo porque ella ya tiene una canción hablando de esa aberración. Ahora ella es la víctima que dijo lo que dijo porque le falta el dinero, porque está en una situación económica difícil. Y había que meterle al bloque. Y le estaban dando dinero y había que hacer eso. Entonces, Noelia, todas las mujeres de aquí que tenemos situaciones económicas, porque todo el mundo tiene situaciones económicas, o sea, nadie anda bollando de dinero aunque sea rico. O sea, tú no andas bollando. No, y que quizá aunque tú no tengas una situación económica porque eres rico tiene una situación de salud, tiene una situación de cualquier otra cosa. Todo el mundo tiene algo. Exacto, entonces ahora ella después que causó el revuelo que causó diciendo que se acostaba con su hijo y que era un marido. Un macho de hombre. Tú te imaginas que eso una mujer, un hombre, diga, mi hija es mi mujer y sí, me la di, me la di y es un hembrón de mujer. Tú te imaginas que eso lo hubiera dicho un hombre en lugar de una mujer. En una entrevista, en varias entrevistas, en varias entrevistas, en radio, televisión, YouTube, en entrevistas en diferentes plataformas, señores, ella dijo y trató de normalizar porque ahí es que está el peligro. El peligro no está en que tú lo digas, es la forma en la que tú lo dices y como se trató de normalizar que el complejo de Edipo es algo bien y algo chulo y algo bien, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas que escuchan ese tipo de programas son adolescentes o adultos muy jóvenes o personas también que tienen poco nivel educativo que cuando viene a ver entienden que se pueden tirar a su hijo sexualmente. Entonces, ¿qué pasa? El problema está con esos adolescentes que crecen escuchando eso y que dicen ah, no, eso es cool, eso es bacano, mira, la mamá de Dillon Baby, Dillon Baby es un bacano, yo me quiero tirar a mi mamá también. Bueno, Noelia, tú nada más tienes que mirarte en Twitter, hay muchísimas cuentas que promueven el incesto y que también hay muchísimas Pero hubo uno, hubo uno que dijo que él tenía miedo a tener una hija porque él sabía que su hija le iba a gustar. Imagínate tú, o sea, eso te está hablando de una mente trastornada, el problema es que ese tipo de trastorno se ha normalizado, por ejemplo, los creadores de contenido de OnlyFans, hay varios que los graban su mamá, o sea, su mamá lo graba O los hijos lo graban Hubo una que se hizo muy famosa en estos días que dijo que sí, que su hijo era que le hacía los videos de OnlyFans No, pero yo vi una peor de España que esa dijo que ella grababa a su mamá haciendo ese contenido y que ella se calentaba, que ella se excitaba viendo a su mamá O sea, hay que tener como una mente, yo no sé, diabólica, retorcida, enferma para tú ver a tu mamá desnuda, aunque sea haciendo cosas sexuales y tú excitarte porque eso es una cosa normal En primer lugar, eso no lo deberías de hacer una madre con una hija O sea, eso es lo primero Esa es la primera aberración Y lo segundo es que tu mamá aunque esté haciendo escenas sexuales te provoque un sentimiento a ti Porque eso te está diciendo que tu descontrol hormonal y tu cerebro no sé No, que tú tienes un trastorno un trastorno sexual tú tienes problemas mentales Sí Entonces, ¿qué pasa? Lo grave de esto con la mamá y como dijo Ernesto en el día de ayer con este nuevo Pokémon Pokémon desbloqueado Con este nuevo Pokémon es justamente eso el tratar de limpiar de glorificar de normalizar estas aberraciones Entonces, ahí es que está lo peligroso de esto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora ya se está retractando pero va a haber mucha gente que va a escuchar las declaraciones ahora donde ya se está haciendo la víctima así con ese víctima porque no le creemos Iba a decir No, eso ya lo está diciendo para no meterse en problemas pero ella lo hizo Yo la conoco Ella lo hizo No, porque ella creía en un momento que el incesto es penalizado aquí en República Dominicana creyó que la iban a meter presa porque hubo muchas figuras de la comunicación de aquí que ignorantemente estaban hablando de prisión cuando el Código Penal no contempla prisión para el incesto entre adultos al menos que haya una violación o una agresión sexual El incesto solamente es penalizado cuando es de un mayor a un menor Digo, ahora no sabemos qué edad tenía el Dillon cuando ella hizo esto Sí, pero Pero imagínate ella no se va a clavar el cuchillo tampoco a ese nivel Exactamente pero yo creo que eso fue lo que la orilló a ella más que el arrepentimiento puede ser que ella te arrepentirá porque yo no estoy dentro de ella pero lo que yo pude ver yo creo que más que el arrepentimiento la llevó el miedo que alguien la aconsejó y le dijo tú no puedes decir eso porque te pueden meter presa o le mandaron algunos cortes de algunos comunicadores diciendo que deberían estar presa que el presidente que actuara porque tú sabes que aquí en todo meten al presidente en todo meten al presidente como si el presidente estuviera por encima de las leyes en todo mencionan al presidente de la república y a lo mejor no es que él está por encima de la ley lo que pasa es que aquí los que dirigen esas instituciones no hacen nada entonces llaman al presidente para que él ocupe su lugar asuma esa responsabilidad y lo haga porque tenemos un presidente que va al palacio de la policía todos los lunes ¿qué quiere decir eso? que el jefe de la policía no sirve para nada porque si sirviera el presidente no tuviera que ir al palacio de la policía todos los lunes Raquel es como Bugs Bunny claro y eso sin contar el pulmón de este gobierno que siempre lo he dicho que es Raquel Peña que es y para mí trabaja más hasta que el presidente porque ella dirige varios comités dirige la vicepresidencia y él la que está en todo cada vez que se almole ella batea ella cachea ella corre y picha ella hace de todo o sea ¿qué te digo? yo sé que esta sociedad Noelia va por un rumbo peligroso pero lamentablemente es lo que nos ha lo que se ha normalizado lo que se ha vendido por la misma falta de educación lo que se ha ido popularizando por la misma falta de educación en los barrios en nuestra sociedad y por la poca importancia que le han dado las autoridades a este tipo de sucesos que acontecen en esa sociedad y que han ido moldeando una sociedad irreverente una sociedad que no respeta nada y que al final es una copia o es una alerta de lo que pasó en la sociedad de Roma cuando Roma cayó como imperio lo primero que pasó fue que empezó a normalizar el incesto las borracheras dándose al vino todas esas cosas que son incorrectas y luego vino la caída de Roma cuando una sociedad está por caer por caer en lo más bajo pasan este tipo de cosas y es algo que se está viviendo a nivel mundial también o sea no es algo que solamente se está viviendo en República Dominicana pero realmente nosotros vivimos aquí somos dominicanos y a nosotros no nos puede importar que hay eso está normalizado en tal país no me importa que esté normalizado en tal país nosotros tenemos que proteger a nuestro país y por eso siempre tratamos de denunciar el tema de los ilegales el tema de la agenda 2030 el tema de la agenda LGBT el tema de la agenda del feminismo siempre tratamos de denunciar estas cosas porque no queremos que estas cosas sigan permeando nuestra sociedad aunque esté normalizada en otras sociedades múdese múdese para un país donde usted pueda ser y deshacer no y aquí es que vivimos y es el pedazo de tierra que debemos de cuidar Noelia hasta que Dios no lo permita porque eventualmente esto es una ola que está bastante grande una ola Mira yo creo que el mundo se va a acabar pronto así que haga lo que usted quiera hacer mande ese mensaje escriba esa carta de renuncia haga esa llamada toque esa puerta porque esta vaina se va a acabar rápido de ese boche si de ese boche de esa insulta aléjese de esa persona que le hace daño porque es que esto se va a acabar pronto nosotros yo no creo que duremos 10 años más aquí porque el mundo va a un nivel que ya sobrepasamos los tiempos de Noé ya lo sobrepasamos lo único que falta son los nefelines para nosotros está ahí los gigantes los nefelines eso es lo único que nos falta para estar igual que en esos tiempos bueno yo te voy a decir una cosa estamos peor que en los tiempos de Noé por eso pero por mucho Sodoma la gente de Sodoma son unos niños de pecho delante de los nefelines porque eso estaba Sodoma y Gomorra y habían dos más porque eran cuatro no me recuerdo los otros dos nombres eran cuatro lugares donde existía la normalización de esta depravación pero ya esto es a nivel mundial no solamente en cuatro lugares ya esto es a nivel mundial ya esto se jodió ya esto no va para parte haga lo que usted quiera hacer cuídese sea decente eduque a sus hijos y respete para que lo respeten recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones compartan el video y díganos aquí abajo sus opiniones y diviértase con nosotros que nosotros les respetamos déjenos sus anécdotas de malas madres por favor queremos leer sus anécdotas por favor y que hagan un corte de esto para que lo pongan en instagram aparte dejen sus anécdotas de una mala maternidad de su amiga su vecina su conocida la mamá de su amiguito del colegio del hijo lo que sea dejen sus anécdotas aquí para uno leer cómo va realmente esta situación y que es algo que está viviendo todo el mundo no está pasando nada más donde yo me muevo y donde Annie se mueve lamentablemente como dijo Noelia al inicio la maternidad se ha ido al demonio nos vemos en un próximo episodio de Les Oprimides de Les Oprimides a un próximo episodio de Les Oprimides a un próximo episodio de Les Oprimides Gracias.